El resultado es el resultado del en contra, del en contra la casta política corrupta, ineficiente y ganapanes que tenemos, tanto de la izquierda como de la derecha. No se vengan arrogando nada, señores políticos, flojos de mierda, que ahora después que nos tuvieron cuatro años el país, que se fueron cortados con 150 mil millones de pesos, ahora vienen a preocuparse, a darse cuenta de las carencias de la gente. El gas caro, el agua, la benzina, los supermercados chilenos son más caros que un supermercado en Alemania. 40 mil chilenos muertos en el año en la lista espera de los hospitales. Pero para ustedes ese no es tema, para ustedes el tema es cambiar la constitución. ¿Vamos a comer constitución? ¿Vamos a pagar las deudas con la constitución? Hueones de mierda, mala clase. Por eso el pueblo no los quiere, los odia. Por eso yo voy a ser el próximo presidente, dictador de este país, sin el puto parlamento, con democracia directa. Los vamos a mandar a la concha su madre políticos de mierda, de verdad. Nos cansaron, nos aburrieron. Y ahora vienen los comunistas subiéndose al carro a la victoria, que no, que en dos años más quieren hacer un nuevo proceso. ¡Háganlo! ¡Háganlo! Y le vamos a hacer otra vez. ¡Mil veces tapa! Chavos políticos, no los pescamos, váyanse todos flojos de mierda.